¿Qué es la ley de Lema? Nosotros los radicales, primero y principal, que somos unos caprichosos en el sentido de aplicar las leyes. Y la ley de Lema está vigente. Y la ley de Lema viene del año 91. Y la renovación ha utilizado este método desde que se ha conformado este espacio político. Obviamente que esta es una chicana del gobernador Klos, donde dice que los radicales hacemos uso de la ley de Lema.